Paseando a Pelusín ¡Qué carrera, fanáticos! ¡El halcón Cleo está rebasando a Cooking Bolt! ¡Gané! ¡El halcón Cleo salió victoriosa y se llevará a la casa a la Copa Champiñón! Cooking Bolt, ¡qué emocionante carrera! ¿Quisieras decir unas palabras? ¡Jugar! ¡Oye! ¡Jugar es divertido! Pero los moretones y las banditas no lo son. ¡Jugar! ¡Oye! ¡Yo también quiero jugar! ¡Espera! ¡De verdad quiero jugar contigo! ¡Guau! ¡Enorme! ¡Es la mejor ciudad de todas! Era un día como cualquier otro día, cuando de repente de las profundidades del mar llegó... ¡Godzilín! ¡Muy bien! ¡Otra vez! Pelusín, ¿quieres jugar a Godzilín? ¡Excelente, pero no puedo! ¡Sí puedes! ¡Es divertido! Es solo que tengo que ir a pintar, hacer cosas con plastilina, leer historietas y... pintar. ¡Ya dijiste pintar! ¡Es tan divertido que lo haré dos veces! ¡Son muchas cosas! ¡Hazlas muy rápido para que puedas jugar con nosotros! ¡Rápido, rápido! ¡Wow! ¡Wow! ¡Uf! ¡Estuvo cerca! ¡Wow! ¡Muy rápido, muy rápido! ¡Mira esto! ¡No eres tan lento! ¡Lo siento mucho! ¡Lo siento! Debimos limpiar todo. ¡Lo siento! ¿Cómo voy a ir a pintar? ¿Cómo voy a llegar a la plastilina? ¿O al librero? ¿A leer historietas? ¡Me tomarás días! ¡Claro! ¡Eso es! ¡No puedes hacerlo todo por ti mismo! ¡Pero vamos a ayudarte! ¿Cómo? ¡Estoy en muletas! Mis manos son para dibujar, no para caminar. ¡Confía en nosotros! ¡Es hora de jugar! ¡Rápido! ¡Mi machipanda! ¿Gorro de chofer? ¿Auto? ¿Tu lista de cosas que hacer? ¿A dónde vamos, señor? Lo primero que quiero hacer es... ¡Terminar mi pintura! ¡Es de otro mundo! Bueno, agárrese fuerte. ¡No puede ser importante! Llegados. ¿Cookin? Tenemos una misión. ¡Tenemos que cuidar a Pelusín! ¡Oh, no! Olvidé mi pintura roja. Es importante para pintar el espacio. No se preocupe. ¿Hay algo más en lo que lo pueda ayudar? Vámonos, pues. Otra. Los pinceles. Mi paleta. ¿Listo? Ahora, hacia mi plastilina. No, quiero leer. No, primero plastilina. Plastilina. Todo listo. ¡GENIAL! ¡Tenemos un policía de tránsito! Ser chofer es genial. ¡GENIAL! Lo hice todo. No hubiera podido hacerlo solo, incluso sin maletas. Es genial. Por eso estoy tan... cansado. ¿Qué hay de nosotros? Estuvimos pedaleando todo el día. Sigue pedaleando, hasta hace los sonidos del motor. Y lo mejor es que ya sé qué quiero ser cuando sea grande. ¡Chófer!